¿Quieres escuchar más? No te pierdas el resto de este vídeo. Mesa Boogie Mark 2C Plus. Uno de los equipos más clásicos de la historia y como clásico, más allá de sonar espectacular, es muy difícil de conseguir y si lo conseguís es carísimo. Por suerte la gente de Synergy Amps hizo su propio modelo que es el 2CP, que es su réplica del Mark 2C Plus. Ahora vas a escuchar bien en detalle cómo suena, qué hace el ecualizador, qué hacen todos los switches, cómo afectan las perillas de ecualización, cuál es el nivel de ganancia. Todo te lo voy a mostrar bien en este vídeo, pero antes de empezar, obviamente, no olvides dejarnos un me gusta, suscribirte al canal, compartir en redes sociales y activar todas las notificaciones con la campanita. Para los que se preguntan qué tan parecido es esta réplica de Synergy Amps al Mark 2C Plus original, bueno, eso no lo vas a poder escuchar en este vídeo, porque lamentablemente no tengo un Mark 2C Plus original, pero habiendo hecho la comparación en estudios donde tenían uno, es impresionante lo cerca que está el modelo de Synergy Amps, que te cuesta obviamente 10.000 veces más barato que un Mark 2C Plus original. Así que vamos a los ejemplos de audio y disfruta de lo impresionante que es este módulo de la gente de Synergy Amps. Lo primero que tenés que entender de toda la línea Mark de Mesa Oogie es cómo fue diseñada. La idea principal es un amplificador al cual le metés un Pre-Cue o un ecualizador antes del amplificador, puede ser un filtro, puede ser un Tube Screamer, algo que lo que hace es ajustar todo el sonido del equipo para que corte perfecto en la mezcla. Ahora, cuando le agregás ese tipo de circuito adelante a un amplificador, lo que haces es pinchás algunas frecuencias, el equipo termina no sonando tan bien. Entonces para eso se hizo, o Mesa Oogie diseñó, el ecualizador gráfico de 5 bandas que se ubica después de todas las perillas clásicas de ecualización, agudos, graves, medios, presencia. Con ese ecualizador gráfico de 5 bandas compensás lo que está, si querés, pinchando para ajustar el amplificador con el Pre-Ecualizador o el circuito tipo Tube Screamer que viene integrado en todos los amplificadores de la línea Mark. Eso mismo lo hace el módulo de Synergy. Así que, ¿querés escuchar? Bueno, escuchá cómo suena con y sin el ecualizador. Con el ecualizador encendido. Apagamos el ecualizador. Apagamos el ecualizador. Con el ecualizador lo que estás haciendo es compensar varias frecuencias. Oíste que se te pincha el volumen, que te suena medio como gordo. Corta en la mezcla, pero está demasiado gordo. Entonces, ¿qué haces con el ecualizador? Lo clásico. Una curva en B, si ecualización clásica, donde resaltas graves, resaltas agudos y cortas medios. Lo clásico. Es muy importante tener en cuenta esto. Si el ecualizador lo vas a setear primero de esa forma y después seteas todos los demás controles en base a ese ecualizador fijo. Esa es la forma correcta. No tenés que hacer primero, como harías con cualquier equipo, seteas los controles, ecualizas y después volvés a ecualizar con el ecualizador de cinco bandas. Esa no es la forma para la cual se diseñó este tipo de amplificador. Entonces, lo trabajás al revés. Entonces, una vez que tenés el ecualizador de cinco bandas, está en la clásica B, vas, ecualizas desde las perillas normales, buscas el sonido y una vez que terminaste, vas a corregir con ajustes mínimos desde el ecualizador de cinco bandas, por si encontrás algo que te parece que está demasiado resaltado o demasiado cortado. Por ejemplo, vamos a activarlo de nuevo, vas a escuchar y como el sonido a mí me resulta por ahí un poco demasiado agudo para algunos estilos de música, te voy a tratar de compensar eso con el ecualizador. Lo que moví ahí fue apenitas un pelito la última banda de ecualización y mirá ya cómo cambió. Por eso, tío, son ajustes mínimos los que tenés que hacer desde este ecualizador si querés corregir una frecuencia. Ahora, ya que estamos, te muestro cómo funcionan todos los demás potenciómetros, los clásicos que son drive, ecualización, etc. Escuchemos primero lo que sería, dónde está la presencia, es este de acá abajo, escuchá cómo afecta la presencia. Obviamente, yo lo suelo clavar siempre al medio, pero en estos modelos conviene tener menos presencia para que nos corte demasiado, para que no esté demasiado estridente el sonido. Fijate que incluso la presencia al mínimo no es que perdió presencia el equipo, simplemente dejó de cortar ahí bien arriba lo que puede llegar a ser molesto o no según el estilo de música. Como siempre, ten en cuenta que es un control que trabaja sobre los agudos más agudos. Si vos no los tenés seteados, obviamente va a ser menos la influencia de este control. Así que todo va a depender del seteo en general. Vamos al potenciómetro de drive para que escuches cuál es el rango de distorsión que tenés con este módulo. Lo podés poner al máximo. Fijate, piso de ruido, es casi inexistente, es espectacular. Con muchos amplificadores no podés poner el drive al máximo. Con este sí, no hay ningún problema, no se desbalancea el sonido gracias al diseño que ya te expliqué. Tenés el filtro antes de todas las perillas de ecualización y después compensás con el ecualizador gráfico de 5 bandas. Pasamos al control de agudos. Pasamos al control de agudos. Pasamos al control de agudos. Control de agudos. Música Tenés que tener cuidado con el control de medios porque viste como lo voy resaltando si bien no te desbalancea del todo el sonido gracias al efecto del ecualizador es como que se te empiezan a bombar algunas frecuencias en los medios graves y nos queda probar obviamente el control de graves que no conviene resaltar mucho los graves en este amplificador porque ya de movida los tenés bastante resaltados desde el poste cue, si el gráfico Música Por ahí no si vas a tocar algún punteo o algo por el estilo pero si vas a tocar bases no es lo ideal Si vas a tocar algún punteo no vas a sentir como que está desbalanceado el sonido el problema es cuando tocas acordes especialmente si estás con una guitarra de 7 cuerdas así que te conviene no tener muy resaltados los graves para mantener un sonido bien ajustado Total graves nunca vas a perder porque lo estás resaltando desde el poste cue después bueno tenés el master nada más para que es volumen los controles que tenés un lead drive y tenés un lead shift te muestro que hacen el primer son controles para el canal limpio y el canal distorsionado que es el que estamos trabajando así que nadie quiere escuchar el canal limpio de este equipo todo el mundo quiere escuchar el canal distorsionado por eso directo te estoy mostrando este escucha el primer switch segundo switch también lo apago segundo apagado, primero prendido lo que más me gusta es ambos hacia arriba es decir ambos prendidos querés escuchar por las dudas el canal limpio para ver cómo suena con esta misma ecualización que tengo acá no hay ningún problema ahí lo tenés es un muy buen canal limpio y no te olvides que con este equipo se grabaron montones montones de los clásicos de heavy metal en todo el mundo así que ya que está vamos con algún riff clásico clásico grabado con el mark 2 c plus Moses y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recuerda que siempre nos puedes dejar un super gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recuerda dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. Gracias por ver el video.